de su presencia, aleluya, adorando, glorificando al Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de misericordia, aleluya, un Dios, aleluya, que dice su palabra santa y bendita, que aún su mano, dice, no se da que era cortado, su mano santa sigue extendida, aleluya, para que hermano, aleluya, para que tú y yo, aleluya, seamos salvos, tú y yo podamos venir a los pies de Cristo esta noche, aleluya, arrepentirnos de nuestros pecados, a la voz del nombre de Cristo de la gloria, aleluya, arrepentirnos de nuestros pecados, a la voz del nombre de Cristo de la gloria, aleluya, y ponernos a cuenta con Cristo de la gloria, aleluya, para que podamos ser salvos, a la voz del nombre de Cristo de la gloria, porque si tú y yo dijéramos que no pecamos, entonces nos vamos al infierno por mentirosos, a la voz del nombre de Cristo de la gloria, pecamos con mirar, pecamos con escuchar, aquello que no agrada al Cristo de la gloria, aleluya, pero sin embargo, Cristo esta noche dice, mi mano todavía no se ha cortado, aleluya, dice, mi mano sigue extendida, para salvar a la voz del nombre de Cristo, levantar el caído, a la voz del nombre de Dios, aleluya, y aquel que está tibio, aquel que está frío, aleluya, si esta noche quiere y le clama a Dios con fe, va a descender fuego, aleluya, de la cabeza a los pies, aleluya, aleluya. Vamos a hablar esta noche de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Filimón, capítulo 1, de luna en adelante, alabado, sé el nombre de Cristo, poderoso de Cristo, de la gloria, aleluya, Filimón, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, la voz del nombre de Cristo, de la gloria, vemos la palabra escrito en su nombre de gloria y honra, al Padre, al Hijo, y al poderoso Espíritu Santo, aleluya, muchos están peleando en controversia, aleluya, que si esta iglesia lee el nombre del Padre y el Espíritu Santo, y la iglesia que está en la otra esquina, en el nombre de Jesús, oye, hermanos, son contrincantes, alabados, al nombre de Dios, mentira del diablo, aleluya, tú la puedes leer en el nombre de Jesús, tu Padre, Hijo, y Espíritu Santo, hoy aquí no tenemos guerra, amado, aleluya, como tú lees la Biblia, aquí en la Biblia, con la principal, muestra de la maldad, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo esta noche, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filimón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apía, y al equipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracias, gracias y paz a nosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, alabamos el nombre de Cristo, de la gloria, aleluya, aleluya, Filimón, capítulo 1, si no lo encontraron, aleluya, hay que leer más la Biblia en casa, aleluya, hermanos, vamos a estar hablando, alabamos el nombre de Cristo, de la gloria, de Pablo, la diferencia de Pablo, a Pablo, el emisario, el que llevamos del comienzo, hermanos, una pastora de asiento, aleluya, una palabra de salvación, una palabra que transformaba el nombre, oye, hermanos, una palabra que rompía el calendario, pero también te voy a hablar, hermanos, de Saulo de Tarso, porque hoy en día, la iglesia está llena de muchos Saulo de Tarso, amamos el nombre del Cristo, de la gloria, amado, aleluya, la iglesia está llena de hombres y mujeres hoy, destruyendo hoy, que se han levantado hoy, amado, aleluya, destruyendo los ministerios, y la obra del Cristo, de la gloria, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, porque hay un pueblo, hermanos, hay un ejército, que Dios ha levantado con poder y con gloria, hay un pueblo, que no ha sido el nombre que ha puesto mano para unirlo hoy, sino el Dios de la gloria, el que ha pasto la mano sobre ti, y ha descendido el fuego, y la unción de Cristo, de la gloria, aleluya, pero cuando aquellos Saulo de Tarso, oye, Saulo, y no Pablo, aleluya, vamos a hablar primeramente de Saulo, oye, cuando estos varones empiezan a ver al hombre y a la mujer revestida del poder de Dios, hermanos, oye, el Saulo se alboró, de mano, aleluya, el Saulo empieza a atacar a los hijos del Cristo, de la gloria, alabado sea el hombre, de Cristo, de la gloria, aleluya, en estos momentos hay muchos Saulos que van a escuchar esta palabra, de Cristo, de la gloria, aleluya, pero es mi fe, hermanos, que así como Saulo de Tarso de aquel tiempo, conoció la voz de Cristo, y fue transformado en Pablo el emisario, en Pablo el guerrero, amado, aleluya, en Pablo que vivía para adorar a Cristo, oye. Dios, no lo estamos aquí juzgando, sino lo que yo quiero esta noche, que tú no mueras siendo un Saulo de Tarso, lo que yo quiero esta noche, es que tú no mueras, oye, asignalando al predicador, asignalando al que predica, no, yo quiero que tú seas transformado en un prisionero de Cristo de la gloria, al prisionero, la voluntad de Cristo hace, aleluya, pero Saulo de Tarso, el esclavo del diablo, Saulo de Tarso, tenía conocimiento humano, oye, pero no de servimiento del Espíritu de Dios, aleluya, es por eso que Saulo, empezó a levantarse, oye, con gran furia, con gran fuerza, en contra de aquellos varones posados, que predicaban el verdadero evangelio, en estos últimos tiempos, amado, existe la falsa iglesia, la falsa iglesia, pero también está la iglesia verdadera, también hay un remamente, que no se deja cambiar, hay un remamente, amado, aleluya, que sigue predicando, en las sanas palabras del Cristo de la gloria, oye, sin miedo a Saulo de Tarso, porque aquel que queme, ha llevado a los ejércitos, ese no le tiene miedo a Saulo de Tarso, aunque quede, amado, un machete muy filoso, el verdadero hijo, hija de Dios, no teme, alabado sea el nombre del Cristo de la gloria, aleluya, bendito sea Dios, pero mi parte, amado, que aún está pueblo, siendo perseguido, por Saulo de Tarso, un varón que nada lo detenía, amado, aleluya, este pueblo, tampoco se detenía, pero algo me impacta, que estos varones, esta iglesia, que adoraba a Cristo de la gloria, no cogió otro machete, más grande y más filoso que de Saulo, para destruirlo, no, estos varones clamaban, estos varones encerraban, y están cediendo, clamando piedad, misericordia, los dos varones ayudaban, aleluya, pero ahora se leen más fácil al hombre, ahora se leen más fácil alabar, al predicador, defenderse y contraatacar con palabras vanas, insultando y juzgando, aleluya, no se dan cuenta, que el Saulo de Tarso, amado, aleluya, era uno más, por lo que Cristo había dado la vida, en la cruz de Calvario, alabados en nombre de Cristo, hoy en día se nos hace más fácil, agarrar las piedras, empezar nosotros mismos, oye, cortar cabeza, destruir la vida, cuando Cristo dice, dejad a mí la venganza, porque mía es, aleluya, muchas veces sabemos la historia, pero agarramos nomás lo que conviene, lo fácil, oye, pues tenemos que leerlas todas, y pedirle a Cristo el discernimiento, aleluya, para que nos ayude a hacer su voluntad, dice la palabra de Cristo, hermano, aleluya, que no había nada que este varón lo detuviera, el Ibex pedía los permisos, para entrar a diferentes ciudades, a donde estaban los cristianos, oye hermano, pero Saulo de Tarso, no perseguía del frío, como ayer hablaba, Saulo de Tarso buscaba a los cristianos, no buscaba a los cristianos, Saulo de Tarso, buscaba a aquellos predicadores de juego, a aquellos hombres, oye hermano, aleluya, que daban las vidas, para la palabra de Cristo de la gloria, a aquellos varones, hermano, que no, aleluya, que podían jugar pelota con los coliseos, no, estos varones forzados, estaban aparte, predicando la verdadera palabra de Cristo de la gloria, en frente de la iglesia hermosa de Lucia, como muchas iglesias hay ahora, con unos nombres espectaculares, pero si tú dentro de esa iglesia, los que encuentran son muertos, podridos, apestosos y justicia, hay dijeros y pecaros en el luchado, pero estos predicadores, pero estos discípulos, no entraban con los fariseos, ellos andaban a las ruedas, predicando el verdadero de Agilio, de Cristo de la gloria, aleluya, porque la palabra de Cristo dice, hermano, que la luz y la tiniebla, no tienen amistad, así es, aleluya, y que haces tú en el mundo, si supuestamente eres discípulo de Cristo, porque el discípulo de Cristo, será bondad de Dios, no somos enemigos de ellos, porque los amamos, pero no tenemos por qué, cautear el pecado, ni por qué pasar una tarde bonita, oye, participando, amados, en las fiestas paganas, aleluya, la verdadera iglesia de Cristo, amados, no andan fiestas de cumpleaños, no andan fiestas de baby shower, hermano, aleluya, no andan perdiendo el tiempo, tenemos que hacer una diferencia, amén, fariseos, discípulos de Cristo, que eres tú ahora, aleluya, a la voz, en nombre de Dios, te estoy hablando, amados, que te ataca, y se habla de canso, que tienes en la paz tuya, en la voz, en el nombre de Cristo, no es nadie, no es ninguna persona, amados, aleluya, con corta de conocimiento, se habla de canso, y la palabra instruido, y la palabra instruido, desde el pequeño, aleluya, a la Dios, es el nombre de Cristo, pero instruido, por lo pura letra, porque nunca recibía, el espíritu del Cristo, de la gloria, en estos tiempos, hay muchos, si hablan dentro de la iglesia, oye, oye, asegurando que ellos, están en la verdad, y defienden la muerte, con la espada, en la mentira que están, creyendo que es una verdad, pero la mentira, en la que tú estás, no debe de tener, aquel pueblo guerrero de Dios, amén, a la voz, en la obra de Cristo, porque estos varones, no se detuvieron, pero siguieron, en la luz, predicando, el evangelio de Cristo, a la voz, el nombre de Dios, aleluya, pero algo pasa, algo sucede, cuando la iglesia, no se detiene, cuando la iglesia, oye, pero sigue la mente, que es Cristo, algo sucede, cuando no se cree, a la palestra, y por las calles, pero en cada matacar, y por las calles, algo grande, sucede, aleluya, y si la palabra, que es tu mano, aleluya, cuando los abros, iban para otra ciudad, vaya como los discípulos, no se defendieron, entonces viene el Cristo, de la gloria, y trató directamente, con Pablo, aleluya, o sea, que aquellos que te acusan, aquellos que te están persiguiendo, con machete en manos, para detenerte, para godarte la vida, para que perdas, predicas la sana doctrina, cierre tu boca, no te defiendas, y Cristo Jesús, se les va a aparecer, en el camino, y por tu clamor, van a ser alcanzados, para salvación, como pasó por, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, dejó de ser esclavo, cuando Saulo de Tarso, era esclavo, perseguía a la iglesia, hermano, perdíse la palabra, que la iglesia, somos tú y yo, perseguía a la iglesia, pero Cristo no le dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿por qué me persigues? Porque tú eres iglesia, cuando Cristo está en ti, entonces tú eres templo, y morada en el Espíritu, santo hermano, el diablo no te persigue a ti, el diablo persigue ese ministerio, ese fuego, y esa unción que Dios ha puesto dentro de ti, y a la iglesia de luchada. Amén. Gloria a Dios, Jesús. Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Saulo no tenía palabras, un motivo, una razón, el por qué perseguía al Cristo de la gloria. Él estaba cegado en su sabiduría, y su conocimiento y tantos libros, lo decían nada más y nada menos, que perseguir al Dios de la gloria, aleluya. Ten mucho cuidado, porque si tú me atacas, tú no me atacas a mí, te estás metiendo con el amor de la vida, con el que voló a la cruz de Calvario. Ten mucho cuidado, aleluya, porque a muchos lo destruyó, aleluya. Pero a Saulo, le rompió las cadenas, Saulo esclavo del diablo, pero cuando el Cristo de la gloria se le aparece, Saulo cambia la historia, y dice la palabra que leímos ahora, mira, Pablo, prisionero de, de Jesucristo. Hay una diferencia, del prisionero de Jesucristo, la voluntad de Cristo hace, pero el esclavo del diablo, está dentro de la iglesia, pero está atacando, la obra de Cristo de la gloria, aleluya. Aleluya. Que eres esta noche, el esclavo del diablo, o prisionero de Cristo. Te voy a hablar un poco de prisionero, para que tú me comprendas. Un prisionero dentro de una cárcel, no se le antoja una sopa de res, y llama por teléfono al mejor restaurante, al mejor chef, para que le lleven esa comida. Al que está metido en la cárcel, no se le antoja, el mejor padece pato, y llama a la sepatería, para que se lo lleve el nombre. La mujer que está en la cárcel, oye, está jugando en la toma, el mejor tinta del cabello, y llama a la salud de belleza, para que más le haya respetado, no. No puede ser lo que él quiere, el que está en una cárcel, no es libre, para ser su ama, para ser su voluntad, de cantar una cárcel, oye, prisionero, y come lo que le sirve, oye. El que está en una cárcel, José Landojo, va a ir al parque, a jugar pelota, y le dice ahí a Jorip, oye, abre el perdón, porque voy para el parque, y me gusta, no. El que está en una cárcel, al menos aquí, de Estados Unidos, no puede ni ver el sol, aleluya. El que está en una cárcel, la vida está en una cárcel, la vida está en una cárcel, aleluya. No pueden ver a luz del día, el lucho. Alabaos, el nombre de Cristo. Estoy hablando, la vida de un prisionero, la vida de un prisionero, no van a los nietos, oye, a buscar la mejor ropa, no. Se va a poder, no se informe, de prisionero. Pero ya está en un poco, de un prisionero, ¿os recuerdan esto? El prisionero, no hace su nombre. Alabaos, el nombre de Cristo. Si tú eres, pero se habla, y yo eres, prisionero de Cristo, no prisionero, por delincuentes, no prisionero, por ser un asesino, prisionero de Cristo. Alabaos, el nombre de Dios. Vale luchas, y si eres un prisionero, físicamente, aquí en este mundo, entre los barrotes, y esas celdas, no hace lo que él quiere, como tú te llamas, prisionero de Cristo. Si haces tu voluntad, te pegas como quieres, y vas a donde la gana te dé. Tú no eres ningún prisionero de Cristo, eres un hijo del diébulo. Aleluya. Ay, poderoso, Dios. Alabados, el nombre de Dios. El prisionero de Cristo, la voluntad de Cristo, hace, el prisionero de Cristo, solo tiene un uniforme, solo tiene un vestuario, una revestidura de gloria, de unción y poder. Aleluya. El prisionero de Cristo, no camina donde quiere. El prisionero de Cristo, está obligado, a caminar por esa huella santa, y bendita que Cristo dejó para ti y para mí. Amén. Para que tú y yo no nos desviéramos del camino. Aleluya. El prisionero de Cristo, hoy, hasta noche, no predica lo que quiere. El prisionero de Cristo, no busca amistad y gracia. El prisionero de Cristo, predica la palabra santa de Dios, a que la iglesia se venga encima, aleluya. Aleluya. No me importa cuánto se venga encima, y cuánto me llame un falso, aleluya. Yo voy a predicar un evangelio de poder. Yo voy a predicar, aleluya, en contra de aquel esclavo del diablo. Yo voy a predicar, que esta noche, es noche de gloria. Amén. La noche que tú decidas, esclavo del diablo, o prisionero, de Cristo de la gloria. Hay una diferencia. El esclavo del diablo, se va a ir a gozar por una eternidad infiel. A la voz se los abre Cristo. Pero el prisionero de Cristo, hermano, también se va a ir a gozar por el cielo. Te digo, a gozar por una eternidad, porque todo el mundo sabe que hay un infierno. Entonces, si vas caminando feliz y brincando para allá, es porque te vas a gozar, aleluya. Sí, hermano. Así como brindas aquí, vas a brincar allá, aleluya. A la voz, en nombre de Cristo. Pues nosotros vamos a ir a un lugar de paz, a un lugar de gozo, donde no habrá tormento, no habrá tribulación, ya no habrá vallando, aleluya. Solo habrá la baza. Vamos a adorar el cordero de gloria. Ya no va a haber pruebas, ya no va a haber desierto, aleluya. Porque allá no va a Saulo de Tarso. Allá van a llegar los prisioneros de Cristo. Mírate a un espejo, y mira tu rostro, mira tu vestuario. Te vas a dar cuenta si eres esclavo prisionero. Si en este día todavía eres esclavo, todavía estás caminando como un sablo de tercio, oye, bien elegante, bien vestido, pero señalando a todos y creyéndote solo tú al pueblo y que solo tú vas para el cielo, oye, tienes una esperanza esta noche de reconocer que eres un esclavo de diablo. Y decirle a Cristo esta noche, permíteme ser un prisionero, permíteme caminar posandero de paz, posandero de amor, aleluya. El prisionero de Cristo no habla lo que quiere. El prisionero de Cristo suelta su boca. Hermano, cuando tú estás en una cárcel, tú no caminas en una cárcel, hermano, como dueño de toda esa cárcel. Tienes que caminar agachadito, hermano, nunca mirando a la otra persona, a la voz del nombre de Cristo. Porque si tú miras fijamente a la otra persona, hermano, ahí te van a dar un solo, aleluya. Allá caminas, que así despacito, hermano, no puedes ni siquiera pasar entre medio de dos reos. Sin decir, con permiso. Si es que te atreves a pasar en medio de ellos. Y si tú vas a dar la vuelta por otro lado, aleluya. Oh, no, pero los cristianitos de este tiempo, hermano, están mirando a los demás con tremenda altivez, con tremendo orgullo, aleluya. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos del diablo. Hasta en la mirada se les nota, aleluya, que soy esclavo, aleluya. Hermano, por más malo que haya sido alguien fuera de la cárcel, cuando entra eso pavlote, hermano, cuando entra esa celda, la voz del nombre de Dios, hasta el caminado cambia. A la voz, el nombre de Cristo de la gloria, aleluya. Hasta el caminado le cambia. ¿Y cómo es posible que todavía la hermana va a ir a la iglesia, oye, caminando todas con lindas, aleluya, ¿cómo es posible alabar ese nombre del Cristo de la gloria, aleluya? ¿Presionera o esclava del diablo? Exacto. Hace muchos años fui esclava del diablo, hermano, pero llevo más de nueve años libre, libre del diablo, hermano, lleno más atarde, lleno más cadena, pero estoy prisionera de Cristo, estoy sujeta a la voluntad de Cristo de la gloria, aleluya. ¿Sabías que hay muchos pastores todavía esclavos del diablo, que todavía están predicando lo que el diablo quiere que predique aleluya? Todavía hay pastores corruptos, todavía hay saulos de Tarso en los altares, ¿sabes por qué Dios ha levantado mujeres? Por mucho saulos de Tarso, aleluya, aleluya, se suben al altar, con un tremendo machete en mano, aleluya, a la voz en el nombre de Cristo, bendito Dios, pero estás vivo y estás respirando, conviértete a Cristo y seas un prisionero de Dios, prisionero de Jesucristo, a la voz en el nombre de Cristo de la gloria, aleluya, donde estás caminando, hermano, el prisionero de Cristo, pensamiento de Cristo tiene para el esclavo del diablo, pura basura y en su mente y solo está en contienda, solo está en el debate, aleluya, para el prisionero de Cristo, oye, este es el impoto donde el diablo lo meta, mi mano, este ya fue, este es donde va, llama la bendición de Dios, cuando somos prisioneros de Cristo, que eres tú, que eres tú, que eres tú ser esta noche, cánsate de ser esclavo del diablo, cánsate de esta noche, aleluya, de saber de toda la Biblia, pero seguir siendo esclavo del diablo, cánsate, aleluya, cánsate, de ir a ver un bandero tuyo, de ser prisionero de Cristo, anhelas, 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 aunque Cristo viene pronto, y se te haya, hermano, como esclavo del diablo, adonde vas, solo hay dos caminos, el cielo y el infierno, a la pausa en nombre de Cristo, amado, no te confundas, no verlo, como eres, lo que tú creas, hermano, aleluya, vete a la Biblia, en la Biblia cuando tú la leas, tú mismo te vas a escudreñar, el hambre tú santo, te vas a sentir, si eres esclavo o prisionero de Cristo, amén, yo no creo, hermano, aquel que ahora le adora, y aquel que hoy tiene la unción, y mañana es un esclavo, no, el amado, se logra con Dios, dice la palabra que el diablo invita a todo lo que es de Cristo, a la lucha, alguno, todo lo va a ver, hermano, aleluya, el carnudo va a ser que está en fuego, siempre en el fuego, del diablo, a la voz, el nombre de Dios, el que está limpio por dentro, va a estar limpio por fuera, bendito sea Cristo, y por sus frutos, los conocerá, y por sus frutos, dice la palabra, el prisionero tiene frutos, también el esclavo tiene frutos, nunca tienen paz, el esclavo no puede tener paz, jamás, el esclavo siempre está alterado, siempre está agresivo, aleluya, a la voz, en nombre de Cristo, bendito sea Dios, cuando Pablo es transformado, y Pablo iba a entrar a aquella iglesia, hermano, aleluya, oye lo que dice la palabra de Cristo, que le dijeron, ya no ocuparás nuestro espalda, y él no renegó, él no grafemó, él no hizo contienda, él solo quitó su espada, y la tiró, la pregunta es, ¿por qué todavía tú tienes tu carácter? ¿por qué tú estás dentro de la casa de Cristo, y todavía tienes tu carácter? Si eres un hijo de Dios, ya no necesitas tu carácter, ya no necesitas ser aleluya, agresivo, aleluya, ya no necesitas defenderte tú, la pregunta es, ¿por qué todavía tienes tu carácter? Porque todavía eres esclavo del diablo, así como Pablo en aquel día, tiró su espalda, tira la basura esta noche tu carácter, tira la basura tu hijo, tira la basura esa ira hermano, esa raíz de amargura, tírala la basura, bendito sea el Cristo de la gloria, muestra con fruto, que ya no eres esclavo, muestra con fruto de victoria, de gloria, de alabanza, que ahora es presionero, del Cristo de la gloria, muestra con fruto, aleluya, que somos hijos de Dios, mostremos con fruto, que estamos creyendo, que un Dios de poder, de nada sirve que yo te diga hermana, si Cristo te mira como un perverso, una perversa, de nada sirve, oye, que tengas privilegio en la iglesia, si Cristo te sigue viendo, como una perversa, y como un perverso, de nada sirve, preocúpate no con el pastón de mira, preocúpate, como el mío de la gloria, del dolor de la vida, te está viendo esta noche, aleluya, y si Dios te da esta palabra, es marcando la vida, a ti está mirando como esclavo, para esta noche te dice, si tú quieres, hoy puedes salir de aquí, siendo prisionero de Cristo, pero si tú quieres, en la base, en la base, porque Pablo, yo la voz de Cristo, y él pudo haber, seguido haciéndolo mal, pero Pablo no, Pablo atendió tiempo, el llamado de Cristo, y Dios le está diciendo, a la iglesia, y a todos los que están escuchando esta palabra, ya basta, de ser esclavo, ya basta, aleluya, ya basta, Cristo quiere, una iglesia, preciosa, la herra de Cristo, de las flores, una iglesia, donde él pueda morir, donde puedo, besando a sus huevos, eso es lo que Cristo quiere, seremos tú y yo, esa iglesia, o seguirás a tu nación, a lo que tú crees, bendito sea Cristo, no hay diferencia, entre el esclavo, que está allá afuera, entre el esclavo del diablo, que está allá amando, una sobredosis de reúna, ahorita, no hay diferencia, al esclavo del diablo, que está sentado en la banca esta noche, ninguna diferencia, el esclavo es aquel, y el esclavo es aquel, con sapi corbata, y con la Biblia, con el brazo, sigue siendo esclavo, aleluya, a la hora que muera, el esclavo que está afuera, todo ahí, con sobredosis, y a la hora que muera, el esclavo, que está en la banca, sentado con la Biblia, oye, al mismo lugar va a ir, al infierno, te va a llamar Dios, es fuerza de hoy, que hay vida, que hay esperanza, por ser prisionero, de Cristo Jesús, aleluya, que el día de mañana, no hagas tu gana, sino la voluntad de Cristo, que el día de mañana, no le hables al vecino, como tú quieres, sino como Dios quiere, que le hables, que el día de mañana, el esposo, no le hable a la esposa, como Él quiere, sino como Cristo, quiere que le hables, prisionero de Cristo, el prisionero de Cristo, no hace lo que quiere, sino la voluntad, de Dios, prisionero, o esclavo, con esta palabra, te dejo esta noche, aleluya, prisionero, o esclavo, aleluya, que eres tú, quien eres tú, esta noche, como quieres, que el diablo, te mire mañana, como esclavo, o prisionero, que Dios, te bendiga, y la decisión es tú, tú decides, dice la palabra, de Cristo, que libre al patrillo, te dios, libre al patrillo, tiene tu sierva, presente aquí, tú decides, y yo decido, prisionera, o esclava, quien vas a hacer mañana, recuerda esta predicación, el día de mañana, recuerda siempre, prisionero, o esclavo, que Dios, tenga piedad, y misericordia, y nos dé fuerza, cada día, para así como, terminó peleando, la buena batalla, si no, lo logró, lo que se esforzó, para cada día, de su vida, ser prisionero, no le dio, cabida al diablo, de volver, ser esclavo, se mantuvo, en el vituperio, en la prueba, en el naufragio, en todo, se mantuvo, siendo, prisionero, de Cristo, Pablo, no dijo, prisionero, del hombre, aunque lo metiera, en aquellas celdas, él lo dijo, prisionero, de los hombres, prisionero, de Cristo, Pablo, no le interrumpían, aquellos barrotes, él no se sentía, enjaulado, no, porque era, prisionero, de Cristo, aleluya, levántate, esta noche, como un prisionero, estas son las últimas palabras, oye bien, cansa, de ser esclavo, del diablo, el esclavo, del diablo, la mano, solo recibiendo basura, se mantiene, pero el prisionero, de Cristo, se pasa siempre, viendo la gloria, de Dios, a la voz, en nombre, de Cristo, de la gloria, aleluya, ponte de pie, vamos sobre esta noche, le damos gracias, a Dios, por lo que ha hecho, nuestra vida, y se irá haciendo.